¿Qué es la importación de las reservas en el Banco Central? Esta situación nos pone en un problema cambiario, básicamente, cuya variable de ajuste es la importación. Se podría compensar con más exportaciones, se podría compensar con otro tipo de medidas, pero evidentemente no las tenemos hoy vigentes y eso hace que nuestras reservas en el Banco Central vayan disminuyendo drásticamente. ¡Suscríbete al canal! Argentina tiene un vínculo muy estrecho con lo que es café en un montón de sentidos. Siempre nosotros decimos que el café es la excusa, ya sea tanto por sentarse en un café de especialidad chiquito como te vas al café de la esquina o a un bar notable. Y a veces no solo tomas café, sino una excusa como para encontrarte con tu amigo. Yo honestamente creo que no vamos a llegar al desabastecimiento, pero sí por ahí que va a haber un mayor cuidado de materia prima para poder abastecer a todos los negocios y que nadie se quede en déficit con eso. No es solamente la importación de productos terminados, sino también el factor crítico que representa no poder abastecerse con la previsibilidad necesaria de insumos y materia prima que necesitamos, bienes de capital, repuestos, partes y piezas para poder mantener la maquinaria productiva funcionando y de forma competitiva.